hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de tuve un poco el canal que se indica hacer de todo tipo de vídeos hoy venimos con un nuevo vídeo en donde venimos aquí a lo que es este... venimos a dejar a mi hija a la escuela nada más que empiezo a grabar de aquí para allá paseo lo que es a santiago aquí en santiago tanguistengo tiene la fama de tener tianguis más pues más grandes de la región de por acá así es de que el tianguis se hace casi casi en todo lo que es en todo el pueblo santiago tanguistengo y pues hay muchas cosas hay desde desde ropa hay este pues verduras legumbres de todo hay hasta falluca y este todo todo tipo de hasta animales venden hombre aquí y es muy famoso por ser grande y ahorita pues acabo pasé a dejar a mi hija baje por unas cosas lo que es este verduras para hacer una ensalada ya que este pues hemos estado experimentando que hay que estar viviendo sanamente con lo que es este las verduras frutas y todo eso porque ya cuando uno va creciendo más arriba o sea ya cuando uno va teniendo sus añitos no se crean ya se empieza uno a cansar a doler de una parte de un cuerpo una cosa y todo cuando somos chavos a todo dar no para arriba y para abajo no y no me duele nada como uno lo que uno quiere no tacos tortas este tlacoyos y ese tipo de cosas no todo lo que no es pues comida chatarra pues para que me entienda no y este y se los digo por experiencia porque ahorita últimamente he experimentado cositas así como que me duele un brazo como que ya no me puedo levantar bien de un lado que ya me duele la espalda y poco a poco uno sintiendo lo que es los estragos de los años y pues es lógico el cuerpo recibe lo que es el castigo de la vida de lo que uno le va dando y luego con una mala alimentación pues también igual es una cosa de locos de que pues primera pues tenemos un mal hábito alimenticio el cual pues queremos cambiar poco a poco porque porque ya pasando los años como les empiezo como les repito está canijo entonces este ahorita pues pase y pues hay veces que en la mañana pues una ensaladita este para poder darle al cuerpo algo necesario porque literalmente nosotros cuando nos levantamos temprano y vamos a tomar algo pensamos que lo más este conveniente es un café y un pan no un cafecito chido o sea el café está chido pero el pan la levadura y todo eso pues no porque es es lo primero que recibe el cuerpo y la mera verdad eso no son vitaminas ni minerales nada 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 más es para ahora sí que llenar la panza y pues la llena es con pura levadura la verdad la verdad y eso pues no es alimentación no entonces recomiendan que en la mañana pues un desayuno un almuerzo con ensaladita no más o menos ahí chida para que para ir viendo este el detalle de lo que es el la alimentación porque ya estando grandes créanme lo que que si ya se cansa uno ya empieza uno a los estragos este pues hemos estado el otro día fui a subir al cerro el hua guata el que nosotros comentamos así que comentamos aquí y que creen que este que si me costó otra vez subirlo hasta arriba porque lógicamente no haces ejercicio está sentado a veces este pues el ejercicio más que nada es el movimiento que tú haces no levantarte este y para acá y para allá y pues cuánto puedes hacer de ejercicio todo en el día no mucho entonces ese es el detalle y entonces las personas que tenemos así trabajos así como de estar los sentados de de oficina entre comillas no en este aspecto pues yo haciendo vídeos tratando de darles a ustedes una mejor opción de todas las cosas que uno va este viviendo no en lavaduras mecánica y todo tipo de cosas pero luego hay veces me la paso editando los vídeos allí en el negocio y pues estoy sentado y editando y todo eso y resulta que pues todo eso también te hace mal en la espalda hay muchas cuestiones no y si no tienes una buena alimentación si no tienes este cómo estar bien en la mañana en vez de un cafecito y un este y un pan mejor hazte una ensaladita y un té para que así tu cuerpo empiece a recibir cosas buenas porque si este está han visto que los nutriólogos nos dicen que en la mañana lo primero que debe de recibir el cuerpo es algo natural no algo como una verdura algo como un es de una fruta dice pues échale vitaminas temprano para que si el cuerpo diga no pues ya tengo lo necesario para seguirlo y ya después en el almuerzo este pues ya te comes un un almuerzo balanceado ya no son los huevitos porque pues también igual dicen que que una comida balanceada temprano también te ayuda no vamos a suponer que vamos a cambiarnos tu hábito de de comida si no pues ya este pues pura verdura me voy a hacer vegano no pues tampoco es eso sino que es este hacer el equilibrio de lo que es la comida para que nosotros estemos mejor más bien y que tengamos las energías necesarias porque luego no sé si les ha parecido de que luego en las mañanas te levantas piensas que con un café y un pan ya la armaste y resulta que no es así o sea el cuerpo dice bueno ya me recibió algo pero como el cuerpo recibe todos los nutrientes pues el café si es bueno pero el azúcar no y la levadura y el pan tampoco entonces el cuerpo recibe todo eso y lo absorbe dice no pues es que no me das otra cosa de comer yo tengo que vivir presta para la orquesta aunque no sea bueno para el cuerpo no entonces este si te sientes como que ya no ya comí algo y ahora sí hasta que llegue pero no te sientes con energías o sea fue es como una llamarada de petate como le dicen las agonitas de atrás de que das el flamazo de que hay energía y de repente otra vez porque porque no le estás dando los nutrientes necesarios en la mañana te puedes comer un cerealito si este de los conflates no de las azucaritas las azucaritas este son son nuestros cereales que están llenos de pura azúcar y lo hemos comprobado de que el cereal de las azucaritas tiene pura azúcar y eso engorda mucho sin embargo lo que es el maíz el maíz y el verdadero maíz que es el puro con flex normales que no tiene azúcar ese te lo puedes comer bien entonces agarras echas tu platito con tantita granola no que tenga este lo que son pasitas porque son nueces y todo eso también todo eso es una fuente de alimentación de proteínas para lo que es el cuerpo hay muchas cuestiones que nosotros no sabemos o no nos da el tiempo de poder hacerlas porque porque es algo que es una vida cotidiana cotidiana que nosotros tenemos de llegar vamos a llegar a trabajar si trabajas en un trabajo este de fábrica de oficina y ese tipo de cosas no que no te da chance de nada entonces que ya nada más tienes el puro el tiempo contado de que me levanto a tales horas y si no me voy no llego al trabajo y ese es el problema que tenemos nosotros pues los mexicanos y yo creo que todos no entonces nos hacemos un mal hábito de lo que es este la alimentación y pues siempre andamos cansados a mediodía ya estamos que aburridos este sin ganas sin fuerzas por lo mismo de que no le damos al cuerpo lo necesario entonces este les recomiendo yo unos cornflakes en la mañana de los normales sin azúcar una lechita así más o menos la que sea la que ustedes tengan las posibilidades en las manos este hay veces que la santa clara es la buena esta es la entera pero también puede usar de las otras la nutri leche este la lala todo lo que sea leche no lo que sea se entera para que para que te den energías proteínas y todo eso este porque porque este si el cuerpo necesita eso no sentirse bien ahora sí que sentirse bien consigo mismo no para que nos para que nos pueda rendir en el día sientes que sientes pesadez sientes cansancio y todo eso es algo que este que pues no nos hace o sea no nos deja ni trabajar a gusto este si quieres hacer algo no lo puedes hacer porque te da una flojera porque el cuerpo no tiene lo que son los nutrientes necesarios para poder hacerlo entonces no te da energía no te da nada y si tenías el proyecto ya no lo haces y les digo porque me ha pasado yo quería hacer muchos vídeos y resulta que luego a veces al momento de querer hacerlos este me da flojera y yo dije joder yo era por ti y no lo hago lo hago lo hago lo hago es que no manches ahorita no tengo tiempo entonces ese es el detalle y por eso les digo a ustedes amigos este no tomen esa iniciativa tomen otra una ensaladita de jitomate cebolla pepinos este lechuguita también igual en la mañana les digo que es algo balanceado porque porque si tú comes también pura verdura en la mañana te la comes chido no pues yo ya comí bien ahora si el cuerpo se necesita ya va a estar chido pero que creen que cuando comen puro de eso les da más hambre como a medio día como que el cuerpo se siente hueco porque porque ya le dice lo que es verduras vitaminas minerales todo eso entonces ya tiene energía entonces empieza a quemar todo eso pero cuando empieza a quemar todo eso y cuando tú te dices no pues ahora si chido voy a echarle todo viene lo que es el cuerpo que ya necesita algo para comer una comida normal huevos unos huevitos salza verde unos huevitos rancheros y otro tipo de comidas atún todo eso entonces necesitamos equilibrarlo con algún con algún bistecito con algún este unos chilaquiles no todo eso porque todo eso ya los va a desechar el cuerpo no importa que tú te comas otras cosas que no son porque ya el cuerpo ya recibió los nutrientes y ya lo demás lo va a desechar ok bueno amigos espero que les haya gustado este video les hago un pequeño un pequeño consejo porque así me está pasando a mi espero que les guste este video y estos consejos y ya más adelante vamos a empezar a subir videos de como hacer unas ensaladitas todo para la mañana y como desayunar temprano antes de tiempo ok bueno amigos un saludo bye bye y que estén bien hasta el próximo video saludos y bye bye